hola hola gente de internet y suscriptores hemos actualizado los regalos del canal ahora regalaremos dos copias de ifootball ps 2021 club edition para playstation 4 xbox o pc el cual incluye contenido exclusivo para jugar el modo my club para poder participar debes suscribirte a mi canal en youtube seguirme en twitter facebook twitch y comentar en el vídeo cuál es tu equipo favorito en pez y por qué al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en tweets seleccionar los comentarios más originales y ellos serán los ganadores de estos fabulosos premios recuerda seguirme en todas mis redes sociales twitter facebook y twitch ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen hola amigos del canal tenemos una nueva conspiración de parte de la comunidad pes ya que han surgido varias teorías por unas imágenes filtradas de la selección argentina estas imágenes predicen el futuro de la saga pes nos predicen la llegada del mundial de catar licenciado para pes próximamente predicen que las eliminatorias de la conmebol estarán licenciadas en los próximos pez que salgan para consolas vivimos en una simulación los reptilianos son los dueños de konami todas estas conspiraciones las desmentiremos en este vídeo suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal le mandamos un saludo a rey y a damian da silva chicos ayer por la tarde nuestro amigo de viper 12 público esta imagen donde en el modo my club aparecen fotografías de la selección argentina con el uniforme licenciado junto con dos logos de fifa tenemos las clasificaciones de fifa para el siguiente mundial y también promoción de la propia asociación esto generó mucha incertidumbre para todos nosotros que somos miembros de la comunidad pes empezaron a salir teorías conspiranoicas sobre si esto daba pie para que en un futuro tengamos estas clasificaciones si pes va a tener la licencia de la copa de catar etc 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 después encontré información muy interesante de parte de john rojas donde él comenta que según el reglamento oficial fifa es propietario de todos los derechos que emanen de las fases preliminar y final de la copa mundial estos derechos incluyen los derechos de marketing promocionales o intangibles tales como los logotipos todo esto por la imagen que salió ya que esta imagen la publicó la selección argentina donde aparece la selección en el modo my club con esos logos de fifa comenté este tweet porque se me hizo interesante lo que estaba pasando y dije detalles que podrían poner en jaque a pes ese logotipo puede acarrearle molestias de parte de su competencia veremos qué tal reacciona y él o en el caso más positivo pes tendrá en un futuro la licencia del mundial de catar junto con fifa un gran misterio todo esto porque ya saben que el mundo se está moviendo de diferentes formas actualmente hace unos días salió un informe donde fifa declara que ganó más dinero mediante el uso virtual de licencias de sus asociaciones aquí se incluyen ligas copas etcétera comparado con lo que se está ganando actualmente en el mundo real esto sí me dio mucho de que hablar conocemos a infantino infantino está sacándole dinero hasta las piedras con todo lo que tiene fifa actualmente que ha hecho agrandó la champions actualmente está haciendo campaña diciendo que va a repartir el dinero que se recolecta a todos los clubes para que no logre salir la superliga que está formando algunos equipos de élite en secreto todo esto para que la champions se mantenga como el torneo más importante del mundo a nivel de clubes actualmente el dirigente de la fifa que es infantino ha optado por explotar la marca de muchas maneras para obtener más beneficios monetarios tenemos un mundial con más cupo para selecciones la champions que ha crecido la europa league que también ha crecido muchísimo ahora está haciendo campaña para que todo el dinero que se saque en derechos televisivos etcétera para los equipos que juegan la champions o la europa league van a estar repartidos para ellos y así no pueda salir la superliga que estaban planeando hacer en un futuro los clubes de élite como barcelona real madrid entre otros clubes todo esto ya que no quiere perder este importante torneo y no quiere perder la importancia de tener equipos de élite jugando lo ya que como ustedes saben la champions representa una derrama económica muy grande para la fifa junto con los mundiales todo esto que tiene que ver con el tema tal vez en un futuro se logre negociar esta parte de los mundiales y tengamos tanto con pes como con fifa la licencia para que ambos juegos puedan tener esta competencia actualmente no se tiene una lástima nada más la tiene fifa a continuación voy a mostrar por qué y de dónde saque esta información pero esto es una suposición es sólo un rumor no es algo tangible no es algo real simplemente lo puse como algo que podría pasar en un futuro vamos a ver qué pasa pero actualmente pes no tiene la licencia del mundial de catar es actualmente licencia de fifa así que esto no va a pasar y y fifa tienen un acuerdo exclusivo que incluye la copa mundial hasta diciembre de 2022 por lo cual el mundial no va a estar presente para pes de catar para las próximas entregas del videojuego aquí está la información vamos a bajar un poco yo le comenté es raro que pes muestra este logo hace unos meses salió una noticia que iba a tener la licencia de las eliminatorias mundialistas de la afc y después tenemos este logo quizás sólo se les olvido borrar el logo para esa imagen de promoción recordemos que hace algunos meses o algunas semanas no recuerdo muy bien le subí un vídeo donde en una página japonesa nos decían que pes iba a tener las eliminatorias de la afc después de un rojas nos comenta y ahí tiene la exclusividad del mundial y la afc ha dejado claro que no se puede infringir los derechos de la fifa para mí se trata de un error no sería la primera vez que hacen algo así años atrás metieron el logo del real madrid en una imagen promocional aquí nos dice algo muy importante ya que nos menciona que la afc también en sí las eliminatorias pertenecen al mundial y la licencia del mundial está en fifa entonces las eliminatorias no estarían presentes en el próximo pes ya que estarían infringiendo los derechos que tiene la licencia del mundial de catar que tiene actualmente fifa sé que esto suena un poco complicado pero aquí abajo se resume en una frase muy buena que nos menciona john rojas joseph pregunta cómo es el acuerdo que tendrá konami con la afc para que los partidos clasificatorios de catar 2022 no se supone que fifa tiene los derechos de la fase clasificatoria a mundiales también john nos comenta hay restricciones no pueden usar contenido que es propiedad de fifa entonces si fifa tiene la licencia del mundial de catar 2022 por ende ellos tienen la licencia de las clasificaciones para ese mundial entonces no van a aparecer en pes próximamente estas clasificaciones licenciadas tal vez aparezcan ficticias pero no van a tener los logotipos de fifa ni de catar porque estarían pues violando la licencia que tiene actualmente fifa y y esto meritaría demandas entonces con esto ya sabemos que esta parte de las clasificaciones de catar de la afc no llegarían licenciadas si llegan van a ser ficticias regresando a la imagen de la selección argentina esto nos indica que los logos aparecieron en la imagen porque se les olvidó borrarlos es un error humano ya les ha pasado a konami no pasa nada lo cual derrumba nuestras esperanzas para que aparezca la conmebol licenciada en pes próximamente para sus clasificatorias también el mundial no va a aparecer en pes próximamente hasta que termine dicho acuerdo que tiene con ea fifa actualmente para la licencia del mundial que termina en 2022 que puede pasar si pes se pone las pilas infantino sigue siendo ambicioso ve que el mercado digital es muy bueno para generarle más ingresos a su empresa que es fifa va a vender próximamente los derechos a ambos juegos y tal vez en un futuro esta guerra de licencias pare porque se va a dar cuenta tanto los clubes jugadores etcétera que el vender su imagen a lo virtual sin importar qué empresa la tenga va a generarles dinero que es mejor que te paguen dos empresas a que sólo te pague una empresa con esto vamos a terminar el vídeo me gustaría saber tu opinión de esta noticia abajo en la caja de comentarios suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal muchas gracias estamos en contacto sobre las dos últimas preguntas si vivimos en una simulación y si la empresa konami es dirigida por reptilianos sólo ustedes tienen la respuesta y y Gracias por ver el video.